¿Qué trata de la resolución del contrato para la redacción del plan especial de infraestructuras del aparcamiento de los tilos? La empresa ha renunciado a seguir adelante y tal y como estaba en el periodo de condiciones que se hizo en su momento, pues tienen que indemnizarla con 90 millones, que actualizado serían 97.000 euros. Por lo demás, yo creo que zanja definitivamente la polémica que puede haber sobre si se va a hacer o no se va a hacer, si se va a romper el pacto o no se va a romper, porque ya no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que dejarlo ya aparcado y cuando cambie la corporación, pues esperemos que sea más civilizada y que ya de entrada se abandone ese intento de destrozar el paseo del salón.